Esto es todo, pecamos ahí a sentar la rabia, uh, salen ahí unos, unos esqueletillos Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Antrax y hoy vamos a hacer un ataque buenísimo que me han dicho La verdad no recuerdo quién, ya no encontré el comentario, pero es con todos sanadoras Con todos sanadoras, aquí están estas chicas de vestido rosado, 13 sanadoras al máximo, hay nivel 4 Y una de castillo del clan nivel 3, llevo estos hechizos, una coración, dos rabias, un salto, dos saltos Para que este, ya se sea, porque el peca se va a atorar, se va a atorar a los muros, no quiero que pierda tiempo Y un peca, un peca, una sola peca, mejor dicho, es mujer Vamos a buscar rivales, espero que encuentre uno rápido, si no pues estaré cortando esta parte del video Y vamos a buscar, eh, tiene que ser algo, estoy en liga de campeones, así que estoy seguro que no voy a encontrar un ayuntamiento fuera Ni un ayuntamiento fácil, así que pienso que voy a perder, voy a perder la partida Pero mínimo quiero ganar el elixir oscuro, así que si encontramos, o recursos, lo primero que encuentre Este no, 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 ni loco También no tiene que ser una aldea con infiernos en un objetivo, porque me van a rastrizar al peca A la peca, tiene que ser en múltiplo objetivo y que estén alejadas del ayuntamiento o de los recursos, ya sea en dado caso Y vamos a seguir buscando, no, este casi no tiene nada A ver, espere, el elixir oscuro, son dos mil, dos mil del elixir oscuro, muy buenos Lo podemos intentar, vamos, yo creo que vamos a atacar a este Espero que no tenga, eh, castillo del clan, porque si no, dudo que haga mucho la rabia Es un peca, si sale un dragón, olvídense Eh, vamos a atacarlo Y lo bueno es que tiene el cueta antiaéreo ahí enfrente del elixir oscuro Entonces, apenas llega el peca ahí, la peca lo destruye y ya las ganadoras intactas Ok, vamos a lanzar a la peca, espero que no se desvió Vamos a echarle unas dos, dos ganadoras para empezar, tres Eh, ok, vamos a esperar que desfría el muro Ahí entró Y, vamos bien, vamos bien ¿Qué más? Vamos a echar más ganadoras por ahí, porque ya está recibiendo más daño la peca Ok, vamos a echar el salto para que no se nos vaya a desviar ahorita que acabe con esas defensas Y nada más le falta el cañón Y vamos a soltar más ganadoras Lo bueno es que todavía el cuete antiaéreo no le llega Y, eso es todo, peca, vamos ahí a soltarle la rabia Uh, salen ahí unos, unos esqueletillos No importa, no importa, la peca sigue aguantando ya al máximo con la sanadora Eh, y las sanadoras intactas, no les ha hecho ningún daño el cuete Antiaéreo, y ahí va, ahí va, ahí va, perfecto, ahí está con, ahí está la infierno Y me parece, si no mal recuerdo, cuando la infierno no Bueno, ahí muere la peca Pero se llevó todo el elixir oscuro, ya nada más queda el que está en los tractores Pero va a ser un desperdicio de sanador, así que mejor lanzamos los héroes Vamos a soltar a la reina por detrás Y la vamos a ayudar con cinco sanadoras Eh, lástima, ahí se fueron con el rey Pero una mínimo, una le está dando ahí a la reina que ya es ganancia Ahí la que tenemos del castillo del clan Y la peca se la ha rifado, amigos Llegó perfectamente al elixir oscuro Lástima que Que la infierno ahí le dio Porque Aunque sean un millón de sanadoras Cuando una infierno le da cualquier tropa Eh, las sanadoras no le funcionan Y, bueno, ahí está Rey con rey Mi rey, vean Toda la defienda le está dando Y su rey sobrevive perfectamente gracias a las sanadoras Con esta, con ese tesla La reina, la reina intacta por detrás Perfecto Eh, ¿cuánto nos queda? Un minuto Dudo, dudo que nos dé tiempo del 50% Y del ayuntamiento menos Por la culpa Por la culpa de las infiernos No por otra cosa Porque yo creo que aguantarían perfecto las tropas Dudo ahí la reina La reina está muy tocada A ver, cúrenla, cúrenla Perfecto Eh, vamos a ver el rey Ahí está el salto Miren, lo que les digo Ahí está, de las infiernos le empiezan a dar al rey Vean como baja la vida rapidísimo Lástima Pero nos queda la reina Nos queda la reina Y Esas sanadoras que la curan Vamos a ver la habilidad Cuando Cuando ahí Todavía no Hay que aguantarla un poco más Le damos la habilidad Y vean rápidamente Las sanadoras curan a la reina Le dan otra vida Tiene 7 vidas a la reina Quedan 10 segundos Espero que sobrevive hasta el final la reina Y 7 segundos Lástima Lástima 28% Nos llevamos La misión fue cumplida Nos llevamos todo el elixir oscuro Eh Se perdió Se perdió la batalla Pero Pero Estamos en campeones Que me esperaban No lo sé Eh Pero ahí está 14 sanadoras Al máximo Bueno, a excepción de una Con una peca Y bueno, ahí ya estuvieron de relleno Los héroes Espero que les haya gustado Comenten que retos O con que quieren que ataque Y Y por supuesto Lo haremos Así que Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video amigos Yo soy Andrax Y nos vemos en el siguiente video